Isaías, parece que... ¿Estás bien? Mmm... sí. ¡Isaías, ven! Creo que te hablan allá afuera. ¡Presa conmigo, por favor, Isaías! ¡Amor! ¡Isaías! ¡Amor! ¡Mira! ¡Te tengo algo, una sorpresa! ¡Ve, por favor, te quiero ver, te extraño! ¡Seías! ¡Ya cállate! ¿Cómo se te ocurre venir a hacer esto aquí afuera de mi trabajo? ¡Me van a correr, Crisol! Te dije que por ti era lo que sea, amor. ¡Yo te amo y quiero estar contigo! Ya basta. Entiende que se terminó, por favor. Y déjate de andar haciendo estas cosas. ¿Ah, sí? Bueno, una última cosa. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¡Por favor, una escena, una escena! Está bien, pero por favor, lárgate de aquí ya. Está bien, yo te mando todos los detalles. Ay, perdón. Perdón, no me piqué. ¿Está todo bien? Sí, Crisol se le ocurrió venir a hacer uno de esos escándalos. Sí, vi por la ventana. ¿Con qué crees que me salió ahora? ¿Que quiere una última cena o una última cita? Le dije que sí, pero la verdad es que no sé qué va a pasar. Tranquilo. Yo sé que vas a encontrar alguna solución. Es más, yo pudiera ayudarte. No, 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 no sabes lo que dices. Mira, he tratado de mil maneras deshacerme de ella y solamente no lo puedo lograr. ¿De verdad quieres ayudarme? Es que hay algo que no he probado. ¿Qué te parece si vienes conmigo a la cena y fingimos que somos pareja y que estamos muy enamorados? Está bien. Muy bien, entonces nos vamos a ver. No, no, bueno, creo que mejor no. Es que Crisol de repente tiene unos arranques muy feos y capaz se me hace algo. No te va a hacer nada. No lo voy a permitir. ¿Confías en mí? Sí. Entonces, ¿te veo ahí en la tarde? Está bien. Adiós. Bye. Me dejaste sin palabras Eres la mujer más hermosa que he visto Gracias Bueno, pero Vamos, hay que apurarnos Ya quiero verle la cara a la loca que ella Imagínate la cara que va a poner Cuando nos va a llegar juntos Vamos Hola, Marían Cuento tiempo sin verte Isaías, quería haberte dicho que la cena era para dos ¿Por qué traes a una amiga? Porque Marían no solo es mi amiga Estamos enamorados, Cresol Lo que sentía por ti quedó atrás Y espero que respetes mi decisión Y mi relación ¿Enamorados? Eso no puede ser, tú no te puedes enamorar De alguien como ella No me lo estás diciendo para engañarme Yo sé que no te puedes enamorar de alguien tan insípida Tú sabes que nadie te va a amar más que yo Pues así insípida y todo Yo me gané el corazón de Isaías, fíjate Nosotros nos amamos desde la secundaria Desde que éramos pequeños, Cresol Y ahora me doy cuenta que nuestro tiempo correcto es ahora Entonces Creo que lo más conveniente es que dejes de meterte en nuestra relación Y nos dejes ser felices Marían Yo también te he amado desde siempre Nunca dejé de pensar en ti a pesar de todos estos años y Creo que es mejor que me esperes afuera No deberías exponerte a las ofensas de Cresol No lo mereces Déjame terminar con esto y te alcanzo Isaías, tú no la amas ¿Y tú qué sabes? Isaías Perdóname, sí Te prometo que voy a cambiar y controlar mis celos Solo son inseguridades insignificantes Pero yo quiero estar contigo porque yo te amo y sé que nadie más te va a amar Inseguridades insignificantes Cresol, ya te olvidaste de todos los escándalos que me hiciste No creo que eso sea insignificante Ahora lo entiendo, Isaías Pero entiendes, solo quiero estar contigo Y somos la pareja perfecta Se acabó Se acabó, Cresol Y si me permites La mujer a la que amo me está esperando Pero, Isaías Cuando me alejé de ti fue porque mi mamá no me permitía tener novio Porque éramos muy jóvenes Y luego tú te convertiste en el popular de la secundaria Y no me quedó de otra más que ser tu amiga Pero siempre me has gustado mucho Nunca me he olvidado de ti Y me encanta la idea de que tú sientes lo mismo que yo Me encantó a mí también la actuación que hiciste Fue maravilloso, de verdad Gracias, gracias por ayudarme de esta manera Al final no hallaba ni qué decirte la verdad Ey, 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 ey ¿A dónde vas? No fue actuación, Isaías Todo lo que te dije fue cierto Todo lo que le dije, Cresol, fue real Yo te amo y siempre lo he hecho ¡Marían! Marían Marían Marían, te amo ¿Es una actuación o qué? No 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 Ayer la verdad es que no No pude decir nada Pero todos estos años he reprimido un gran sentimiento por ti Me gustó mucho que ayer fueras tan valiente para Para decir todas las cosas que he querido decir antes Y que por tonto no lo he dicho Lo dices en serio, Isaías Después de haberme dejado en ridículo Es la verdad Esto ya no es ninguna actuación Y lo de ayer tampoco Solamente que, no sé, me asusté y no pude reconocerlo delante de ti Te amo 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 Te amo